Crianza Digital. Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a Crianza Digital, a este espacio, a Sebastián Bortnick. Bienvenido Sebastián, experto en tecnología, que la verdad que cada vez que hablamos con vos nos vas deshaznando un poco sobre este mundo que es tan influyente en la vida nuestra y de nuestros hijos. ¿Cómo estás Sebastián? Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo a hablar con ustedes y feliz de dar continuidad a estos temas. Bueno, la vez pasada habíamos hablado sobre ciberbullying, sobre todo lo que era, digamos, ataque en las redes y nos han quedado como algunos temas pendientes todavía, que por eso dijimos, bueno, hagamos una columna más porque se nos había acabado el tiempo. ¿Querés que retomemos ese tema? Sin lugar a dudas, la verdad que nos quedó corto y nos enfocamos mucho en todo lo que tenía que ver con el bullying, que es el acoso en las redes sociales, y nos quedó afuera lo que se llama haters y trolls, así que la idea hoy, si les parece, es explicar un poquito qué son los haters, a qué se llama haters, cómo se diferencia por ahí del bullying y, bueno, algunas implicancias respecto a cómo podemos actuar y cómo podemos proceder. Dale. La palabra hater a mí ya me genera reacción porque la traducción es odiador, ¿no? Sí, sí, así es, y básicamente se usa para describir a aquellas personas que en las redes sociales están constantemente haciendo aportes de connotación negativa y agresiva, pero a diferencia del bullying, para que quede claro, porque uno dirá, bueno, pero eso era el bullying, el hater no es un acoso, en el bullying hay un acoso de muchas personas hacia una persona, el hater es simplemente alguien que se dedica a agredir, y hay mucha gente que pasa su tiempo en redes buscando desde personas que no conocen hasta famosos, hasta entran a un video de YouTube y hacen comentarios negativos, es decir, es una actitud ante la vida digital, ¿bien? Y es una actitud cargada de agresividad y violencia y sobre todo actitud negativa. Los haters se pueden sufrir desde distintos lugares, por supuesto que muchas veces se habla en demasía de lo que es el hater del famoso, ¿no? O sea, es decir, aquellas personas que tienen mucha exposición en redes sufren mucho a los haters, pero eso no quita que en el día a día, en el uso cotidiano de las redes sociales, esto ocurre en otras magnitudes, digamos, también. Claro, pero mi pregunta, Sebastián, es, o sea, alguien que no le guste algo, siempre ha habido en la historia de la humanidad, ¿por qué de repente hay como un título para, hay gente que se dedica específicamente, esto es como un leitmotiv, el solamente participar en redes para odiar a lo demás? Sí, sin lugar a dudas, hay gente que pasa mucho tiempo, igualmente me parece interesante dividir y, perdón, y segmentar o ser claros respecto a que, a pesar de que hay gente que está todo el día haciendo esto, es decir, gente cuya vida digital pasa por usar la tecnología para descargar la violencia, ¿bien? También a veces nosotros, y por ahí no nos consideramos haters, tenemos una visión muy negativa de las redes sociales, digo, o sea, tenemos una actitud que es más negativa de lo que creemos, ¿bien? A mí me ha pasado, por ejemplo, de, con el paso de los años, ver que muchas veces tenía reacciones a comentarios, sobre todo en redes de alta interacción como Twitter, pero en Facebook también pasaba mucho, que alguien hacía un comentario y enseguida viene la gente a lo que no le gusta, a lo que uno dijo, es decir, a comentar, a agredir, y por ahí no son personas que están todo el día dedicadas a ser haters, pero también es una actitud en donde las redes sociales se volvieron un espacio donde a veces canalizamos cierta negatividad con la cual ya cargamos, y a veces tampoco nos damos el tiempo para que simplemente es un espacio para leer, es decir, se perdió la idea de, bueno, esto opina fulano, lo leí, lo escuché y sigo adelante, como que también hay una pulsión a, tenés que dejar tu opinión, tenés que dejar en claro si no estás de acuerdo, y eso a veces puede ser muy cargoso, incluso para personas que no se dedican constantemente a la agresividad, ¿no? Claro, claro, sí, es como que, es como una medida, sí. Sí, no, si querés, les voy a recomendar para que busquen dos videos a quienes nos están escuchando en internet, que creo que un poco marcan la diferencia, si se quiere, entre estos dos perfiles de haters, ¿está? Sí. Y son campañas virales que se hicieron que están muy buenas. Voy a empezar por la que tiene más que ver con el hater ante el famoso, ¿no? Pero como te digo, no quiero que nos quedemos con la idea de que los únicos que reciben violencia en las redes sociales son los famosos. Yo les recomiendo la campaña I Love You Hater o Es Temporada de Haters que hizo la Sprite. Básicamente pueden buscar Es Temporada de Haters a Gapornis o pueden buscar I Love You Hater de Tini, que básicamente son bandas que hicieron pequeñas canciones con comentarios negativos que recibían en las redes sociales. Se los recomiendo para que vean porque puesto en canción suena gracioso, pero si uno presta atención a la letra, no es gracioso que estén recibiendo todos los comentarios. Y les recomiendo completar, y ahora vamos a ir a la segunda campaña, pero les recomiendo completar esta campaña de I Love You Hater Sprite, viendo lo que es la campaña que habla un poco de la actitud que tenemos que tomar cuando recibimos comentarios negativos, que saca un poco del espectro de los famosos y aparece un chico que es pelado, un chico que tiene pecas, una chica que le gusta hacer un deporte, no me acuerdo qué deporte, pero que era más tradicional de hombres. Y lo que hace, nos posiciona la idea de cómo tenemos que reaccionar cuando recibimos esas agresiones, que le vamos a dejar esa pregunta para responder para el final. Pero antes quiero recomendar la segunda campaña, y no se olviden de esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo estoy en las redes y recibo agresiones? Lo vamos a contestar antes de terminar. Pero antes creo que para también marcar un poco esta actitud de que los haters no son solo para los famosos. También les quiero recomendar la campaña de la compañía Orange de España, que lo pueden buscar en YouTube como Eres la misma persona en redes sociales, y les recomiendo que pongan Orange para que aparezca, naranja en inglés. Básicamente voy a contar un poco este anuncio en donde básicamente se convoca un grupo de personas, se les da un celular, y la idea es que a través de una aplicación contesten qué opinan sobre ciertos grupos, sobre ciertas culturas, ciertas personas, y les empiezan a preguntar, no sé, ¿qué importa? Me quedo con las ideas, ¿qué opinás de los pelados? ¿Qué opinás de los pecosos? No me acuerdo muy bien con quién se lo agarraban. Me acuerdo que en un momento le preguntan qué opinás de los hipsters. Y básicamente las personas en el celular hacen comentarios más bien negativos, es decir, generalmente no les sale una opinión positiva, sino justamente una opinión burlona, graciosa, o graciosa para ellos, ¿no? Que se ríen mientras lo escriben. Y ellos mientras escribían van viéndolo en comentarios de los demás. Y en un momento les preguntan qué opinan de las mujeres que hacen físico-culturismo, ¿bien? Y los chicos contestan, es un asco, marimacho, contestan un montón de cuestiones negativas. Cuando terminan de desarrollar esa idea, se abre la puerta y entra una chica que es físico-culturista, se para frente a ellos, y con una pantalla les lee en voz alta lo que ellos habían dicho de ella. Claro, fuertísimo. Y los chicos se quedan helados, ¿no? Se quedan helados. Y es muy interesante porque esta campaña nos refuerza, por eso quiero poner el foco en que yo siempre digo, nosotros todo el tiempo hablamos de la violencia de las redes en tercera persona. Las redes son violentas, los haters son siempre los otros, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros también estamos haciendo pequeños actos de haters, aunque no estemos todo el día desparramando violencia, que somos muchas veces poco cuidadosos respecto a qué es lo que decimos de otros en las redes, cómo lo decimos y con qué respeto lo decimos, ¿no? Entonces eso como para, recomiendo estas dos campañas como para iluminar un poco más el tema haters, y quiero terminar, si te parece, con esta gran pregunta que es, ¿qué hago cuando me agreden en las redes sociales? ¿Publico algo y a alguien no le gustó? ¿Qué es lo que solemos hacer cuando alguien me agrede en las redes sociales? ¿Vos publicás el programa de radio y alguien dice, el programa fue malísimo, no me gustó? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es lo más frecuente que hacemos la gran mayoría de nosotros cuando alguien nos critica en redes sociales? Lo bloqueás. Lo bloqueás. Bien, lamentablemente no es lo más frecuente, ¿bien? Lo ignorás. Lo más frecuente es que nos ponemos a discutir, que le contestamos. Claro. Y ustedes están diciendo que es lo correcto, que es lo que habría que hacer, pero en el día a día, recorriendo mucho esto, que estoy constantemente en contacto con gente, a la gente le cuesta mucho justamente ignorar y bloquear. Cae mucho en la respuesta, en decirle que no, en explicarle que no, y es importante que todos nos quedemos con la idea que el hater se alimenta de esas respuestas. Cuando uno, el otro día estaba dando una charla en un colegio secundario, el chico me decía, bueno, pero a veces uno puede contestar con humor, no está mal, ¿bien? De hecho, un poco la campaña de Sprite, esto de I love you, hater, propone vos me agredís y yo me río y te devuelvo amor, ¿no? Pero yo siempre lo que digo es dos cosas. Primero, si vamos, primero nunca ponernos a discutir con un hater. Alguien que vino a agredir, no hay nada que discutir. Yo discuto con alguien que tiene ganas de conversar. Si no, no tengo por qué explicarle cómo fue mi programa, si lo que hice fue bueno o mala leche, si lo que hice estuvo bien o malo, quién soy. Cuando alguien me hace una crítica constructiva, lo debato. Cuando alguien me hace una crítica agresiva, hay que ignorarlo. Es cierto que está bueno a veces responder con un toque de humor, devolverle amor a la violencia. Yo lo he hecho a veces, es tentador. Yo siempre lo que digo es dos consejos para devolver amor cuando recibimos odio. El primero es intentar que el plan hace a ignorarlo. O sea, yo siempre digo, mi primer consejo es intentar no contestar. Digamos, si vos sentís que podés no contestar, siempre es la mejor opción. Si por ahora estás muy tentado, sentís que vale la pena devolver un poco de amor y humor, hacerlo con esta siguiente condición que es, ahí la termina. Porque el hater nos va a devolver. O sea, a mí me ha pasado que cuando alguien hace una lesión en redes, si yo le devuelvo demostrándole que me causó gracia, que me río de lo que me está diciendo, que no afecta mi alegría, siempre va a venir una respuesta. Entonces lo que digo es, vale a veces responder con amor y con humor, sí, pero automáticamente el siguiente paso es ignorar porque el hater no va a frenar. Como que si no se arma una escalada, ¿no? Y pasa, 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 ¿no? El famoso relato salvaje de... Ay, sí. Para los que viven la película, ¿no? La escena de los conductores que empieza por una discusión de tránsito. Bueno, eso pasa mucho en las redes sociales. Nos hemos encontrado con casos de grupos de WhatsApp de colegio que empiezan porque alguien hace un comentario de hater en un grupo de WhatsApp en donde se hacen críticas no constructivas y el otro le contesta y el otro le contesta. Y cuando se dan cuenta, arreglan a encontrarse a la salida del colegio familias para agarrarse trompadas, padres. Es una locura. Entonces, justamente la escalada está muy, muy cerquita, la escalada de la violencia. Y no tiene sentido, no haría valor. Tenemos que intentar andar por las redes sociales con más alegría y más amor. Sebastián, y aparte... Perdón, Pabola, ya habla. Aparte, cuando empezamos a interactuar en esto, le estamos dando visibilidad y este posteo termina siendo más importante por la discusión que hay en el chat que por el posteo en sí. Totalmente de acuerdo, que también es parte de eso, ¿no? De no darle visibilidad al hater porque es parte de lo que lo alimenta, como veníamos haciendo. Claro. ¿A vos te ha pasado, Sebastián, que has tenido gente que particularmente te ha así como manifestado eso en las redes? Sí, sí, me ha pasado. Yo, bueno, yo tengo exposición y siempre fui una persona muy activa en las redes. Estoy en Twitter desde el 2007. Y sí, sí, me he encontrado con muchas situaciones y mucho de lo que cuento son aprendizajes propios. Es decir, he aprendido a discutir menos. En otra época me he ensalzado en discusiones muy largas. Incluso desde lugares, digamos, he recibido muchas agresiones de gente que simplemente quiere agredir. Pero incluso desde lugares he tenido una situación muy incómoda, incluso ante errores que yo he cometido. Me acuerdo que hace muchos años, muchos años yo cometí un error en una presentación. Que ahora obviamente la perspectiva está mal, pero había puesto una imagen que era bastante machista y agresiva hacia las mujeres en una diapositiva en el año 2010. Y una persona me lo criticó en Twitter y yo le pedí disculpas, le dije que había estado mal. De hecho, yo repetí esa charla una semana después y eliminé esa diapositiva porque me había dado cuenta que tenía razón. Pero esa persona, a pesar de que me estaba haciendo una crítica real, porque doy este ejemplo porque yo me había equivocado. Cuando el hater te agrede sobre algo que no tienen ni ton ni son, es más fácil ignorarlo. Pero en este caso yo había cometido un error, ¿no? Y cuando estas personas tenían ganas de agredir y de pelear, no tenían ganas de que yo mejore, pida disculpas y aprenda de mis errores. Y cuando yo le pedí disculpas me siguió discutiendo, me siguió discutiendo y yo me enganché. Y seguí discutiendo y seguí discutiendo y nos empezamos a agredir cada vez más fuerte. Y la verdad que eso me generó un montón de perjuicios, me hizo sentir mal. Terminó escalando, un montón de gente me vio decir cosas súper agresivas que no es mi naturaleza. Entonces terminamos todos perdiendo. Y eso hoy, diez años después, yo no hubiera contestado más allá del primer tuit pidiendo disculpas. Y eventualmente un segundo cuando veo que del otro lado sigue habiendo odio con algo de amor. Pero nada más, o sea, realmente son... Y insisto, doy este ejemplo porque era el más difícil, porque realmente yo había cometido un error. Cuando uno está haciendo algo y te critican, tipo, fuiste a dar una charla malísima a tu charla. Hiciste una participación en... Me pasa muy seguido con mi participación en los medios, en la tele, que siempre hay alguien que tiene para decir que lo que dije yo está mal. Es la opinión de otro. Yo ya di la mía, hice lo que tenía que hacer, lo hice con buena leche. Con lo cual, hoy en día mi regla es 90% se ignora, 10% se responde con amor y humor y nunca me engancho en las discusiones. Y esto, insisto, lo cuento así porque lo construí, lo aprendí en el camino. No es que yo era así hace diez años. Claro, claro. Cuando uno empieza a tener exposición, se va a empezar a enfrentar estos haters. Sebas, y una, antes de librarte, antes de dejarte ir, ¿qué son los trolls y cómo funcionan? Bueno, en realidad yo no soy muy amigo de la definición de troll, pero me parece que es muy importante mencionarlo porque mucha gente puede estar pensando y muchas veces se habla de trolls y haters. En líneas generales, los trolls se usan como, si se quiere, otra forma de llamar a aquellos haters, pero cuya funcionalidad en redes es mucho más de molestar que de agredir. Se suele llamar a troll cuando no hay violencia tan explícita, sino más bien a personas que están en las redes buscando generar opiniones o impactar. Para mí es más de lo mismo, digamos. Ah, pero para mí los trolls eran contratados. Bueno, lamentablemente en Argentina se ha politizado el tema y se ha hecho toda una campaña respecto a que, en realidad, la definición de troll no implica que estén contratados, ¿bien? Lamentablemente en el último tiempo en Argentina, ante la famosa letra que conocemos y la idea de que un partido político tenía trolls contratados, quedó pegada a la idea de que trolls son contratados. Pero, en realidad, deberían habernos llamados trolls contratados, no trolls, digamos. Hay un montón de gente que, digamos, y si vos mirás en inglés o afuera, la idea de trolear tiene mucho más que ver con, estoy en las redes muy atento a contestarle a alguien para molestarlo. Y en Argentina se le dio una connotación mucho más política y de organización que existe. No estoy diciendo que no existía, simplemente estoy diciendo que, digamos, cuando digo que existe no me refiero particularmente a la acusación en Argentina, sino que hay un montón de evidencia que organizaciones a lo largo del mundo han contratado trolls, pero es como que yo diría, contraté a un mago. Bueno, pero es un mago, o sea, entonces digo, sí, a veces se contratan y cuando se habla de la contratación de trolls, se habla de personas que están organizadas y contratadas para todas hacer lo mismo al mismo tiempo. Pero el acto de trolear, como se lo llama, de trolls, tiene que ver justamente con eso. Si yo comento A, va a venir a comentarme B y generalmente es menos violenta, ¿no? Por eso se relaciona tanto a la política. Es importante estar atento de que si yo voy a hablar bien del político A, el troll va a venir a dejar un comentario hablando mal como para intentar molestar y compensar la balanza, por ir sin tanta agresión personal a la persona que está compartiendo el contenido, sino con mucho más foco en el contenido. Yo creo que al final del día es más o menos lo mismo troll y hater y simplemente las palabras se usan con fines prácticos, se usa una o la otra, pero al final del día estamos hablando de contenidos en redes que no agregan valor, ¿entiendes? O sea, contenidos en redes que lo único que hacen es cargar de negatividad, violencia y conflicto a las redes en lugar de cargarlas de alegría y amor. Y no importa si lo llamamos hater, si lo llamamos troll, si están contratados o lo hacen por amor al arte, lo mejor es ignorarlo. Claro, a mí lo que me da lástima es que se confunde mucho, también hay como una especie como de, ¿viste cuando hablábamos la vez pasada de bullying y que apenas alguien decía algo, eso es bullying? No, no, no es bullying eso, o sea, y hay veces que acá cuando uno disienten una idea, uno quizás puede plantear como una crítica constructiva de algo que no estuvo tan bueno, y enseguida, es como que enseguida se entra a esta dinámica de hater y troll y es como que no hay espacio para la co-construcción positiva de algo superador entre las dos partes, ¿no? Bueno, y hay un poco de efecto contagio, ¿no? Es como que yo por eso también a veces soy amigo de ese 10, 15% de las veces que contesto, es porque creo que está bueno mostrar en las redes, voy a dar un tip más, que se puede dialogar, porque nos faltan ejemplos de diálogo en las redes, ¿bien? Yo he tenido, me acuerdo de una en particular, pero yo he tenido alguna situación en redes en donde ante una agresión, cuando uno responde sin agredir, se termina generando un diálogo, a pesar de que el punto de partida fue una agresión, y yo algo que uso mucho es la indagación y la pregunta, o sea, si alguien me agrede, en lugar de contestar, digamos, doy un ejemplo pavote, pero yo digo que, no sé, me gusta tal técnico para Boca, por si una pavada, ¿bien? Y viene alguien y me agrede, me dice, vos no sabes nada de fútbol, sos un inútil, por ahí en lugar de ponerme a discutir si yo sé de fútbol o no, o si yo no, decirle, ¿a vos qué te parece que deberías ser el técnico? ¿O por qué te parece? O sea, a veces responder una pregunta es dar el espacio de decir, che, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué en lugar de agredirme a mí? Y yo me he encontrado varias veces que cuando alguien me agrede, insisto, no significa que me agrede a mí persona, sino que me responde un contenido de forma descalificativa, en lugar de abriendo al diálogo o generando una idea constructiva, la pregunta como respuesta, dando el espacio al diálogo, diciendo, pará, a ver, contame, ¿de dónde sale esta agresión? ¿Por qué me agredís así? Me parece que es importante, ¿no? Y muchas veces sirve para generar ese espacio de diálogo, que insisto, lo que pasa es que nos faltan ejemplos en las redes. La otra vez voy a dar otro ejemplo, muchos por ahí conocen el podcast de Mie Granados, ¿bien? Y que es un podcast de entrevistas, y Mie Granados entrevistó, no me acuerdo, pero un chico que era muy humilde, no me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que era alguien que había sido delincuente, no me acuerdo exactamente cómo era, pero tuvo un conocido, Max, que no le gustó el capítulo, sintió que un poco se hacía apología al delito, y hizo una crítica que no había sido del todo constructiva, como que fue una crítica desde el enojo cuando terminó de escuchar el capítulo. A lo que Mie Granados le contestó, che, ¿qué parte del podcast te pareció que estaba haciendo apología? En lugar de concentrarse en que es cierto que no había sido del todo constructiva la crítica, le hizo una pregunta para intentar compartirla en constructiva. Y esta persona, Max, se dio cuenta, y no solo le contesta que no le había gustado, sino que dice, che, ¿sabés qué? Además me di cuenta que fue demasiado agradecido mi primer tweet. Y Mie Granados le va a estar todo bien, igual si no te gusta el podcast tenés tu derecho a que no te guste, pero a mí no me alcanza con una crítica no constructiva, mínimo quería que me ayudes a que sea constructiva. O sea, y yo me acuerdo que lo reutilizé anoche, esto es un ejemplo de que se puede dialogar en las redes, solamente hace falta que ambas partes estén de acuerdo. Pero yo destacaba, Max, ya que los dos estuvieron muy amplios, que Mie Granados podría haber contestado insultando, agrediendo o escalando la situación, y decidió contestar con una pregunta, dando espacio a intentar generar ese diálogo. Y esos ejemplos faltan en las redes y sobran de los otros. Perfecto. Sebastián, volviendo a lo que decías un poco de esto de la campaña, por ahí se da esto del diálogo agresivo, justamente porque no lo tenés enfrente físicamente, porque cuando aparecía la físico-culturista pasaba que la gente se sentía mal. Digo, por ahí uno de los que alienta un poco a decir las cosas sin tanta responsabilidad o como venga, es que no tenés al otro enfrente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que toda la parte de no tener a la persona enfrente nos hace que en las redes sociales estemos un poco más relajados. Lo hablamos la semana pasada, perdón, el mes pasado, en la columna de bullying, que decíamos, intentá imaginarte a la persona al lado tuyo y preguntate si se lo dirías así. Este ejercicio, digamos, lo que hizo Migue fue intentar pedirle a la persona que le haga la misma crítica, pero haciendo de cuenta que lo tenía al lado. Porque seguramente si lo hubiera tenido al lado, le hubiera hecho el... Entonces, ese es el ejercicio. El ejercicio es pensar que del otro lado siempre hay una persona. Siempre hay una persona. Claro, claro. Genial. Buenísimo, Sebas. La verdad que otra gran columna. Muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos el mes que viene. Saludos. Adiós. Bueno, y así pasaba Sebastián Bortnick hablando de ciberbullying y específicamente de los haters y los trolls en las redes sociales.